Muy buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí, esta mañana, donde daremos cuenta de cuáles son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla y León. En primer lugar, significarles que se ha procedido, tal y como el otro día anticipábamos, a la contratación de tratamientos selvícolas preventivos de incendios en diversas provincias de Castilla y León, con un importe superior a los 15 millones de euros. Es poner de manifiesto que, cuando se cumple mes y medio desde que comenzara este año 2024, el volumen total de contratos en materia de prevención y extinción de incendios asciende a 45 millones de euros. Hoy son 15 millones de euros. En el último Consejo de Gobierno, recordarán ustedes que fueron 10 millones de euros. En total, llevamos autorizados en este primer mes y medio del año 2024 45 millones de euros en materia de tratamientos selvícolas preventivos para incendios, porque pensamos que el tratamiento de los bosques es esencial en esta materia. Nuestra comunidad tiene aproximadamente una de cada cinco hectáreas forestales de España y tenemos la necesidad y la prioridad de poder realizar esos tratamientos, independientemente de, como saben ustedes, lógicamente el modelo de financiación dista mucho de aportar las cuantías que nuestra comunidad representa en términos de superficie forestal respecto de la total nacional de la superficie forestal. En este caso, estos 15 millones de euros suponen 13 contratos diferenciados para un total de 14 cuadrillas para Segovia, Soria y Zamora. Las actuaciones en este primer mes y medio del año ascienden a 45 millones de euros y un total de 35 cuadrillas, que son las que podrán estar operativas. Se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Medina de Río Seco, Villanueva de San Mancio y Tamariz de Campos y el regadío también de todos ellos municipios de la provincia de Valladolid. Afecta un total de 1.048 propietarios que verán incrementada la superficie media de sus fincas, que pasarán de cuatro a seis hectáreas, un 50 % de aumento de la superficie media de las hectáreas, lo que permitirá también avanzar en la competitividad y en la productividad, que es un factor esencial, tal y como es la agricultura del futuro más productiva, más competitiva y, por tanto, más rentable. La inversión total de estas infraestructuras se financia al 100 % por la Junta de Castilla y León y va a permitir modernizar el regadío y ascenderá el total de la actuación, como les hemos señalado, a 9.800.000 euros. De ello, 3,8 millones corresponden a infraestructuras rurales y 6 millones de euros a modernización de regadío. La infraestructura rural se refiere a la concentración parcelaria. En definitiva, casi 4 millones la concentración parcelaria, 6 millones el regadío y el total de la inversión son 10 millones de euros. 240.000 euros para contratar los servicios de organización de la tercera edición de Duero Wine International Fest. Estamos hablando de un congreso internacional que se celebrará en Salamanca los días 15 y 16 de abril, dentro del sector vitivinícola, que es uno de los que tiene más relevancia en el ámbito de la comunidad desde el punto de vista agrícola. Nos va a permitir fomentar mayores ingresos en torno al sector del vino, el intercambio de conocimiento entre profesionales y en el sector. Tienen ustedes la documentación de detalle de cuál es el contenido de ese congreso. Ocho millones de euros para el suministro, un total de 265.000 vacunas de acuerdo con el calendario vacunal de 2024. El desglose de estas 265.000 vacunas es el que tienen ustedes en cada uno de esos puntos y, además, el destino de las mismas. No lo detallo porque, lógicamente, es muy extenso, pero, por citar tan solo las primeras, 50.000 dosis de la vacuna exavalente para ese tipo de enfermedades, 22.000 dosis frente a la dicteria, el tétanos, octosferina celular y poliomelitis inactivada, etcétera, etcétera, hasta un total de 265.000 dosis. Son 8.124.000 euros que, si sirvamos a las 2 millones que faltarán de incorporar, el calendario vacunal superará la inversión de los 10 millones de euros, conforme a lo que ya se anticipó en su momento. Este es un compromiso muy claro que tenemos como comunidad autónoma no solamente en la asistencia sanitaria, sino en este caso concreto en la salud pública. Estamos hablando de que la Junta de Castilla y León destinará en este ejercicio más de 10 millones de euros a vacunas, de los cuales en este Consejo de Gobierno ya se asignan un total de 8,1 millones de euros en 265.000 dosis descritas, como aquí vienen. Tienen ustedes toda la documentación y, lógicamente, a eso habría que incorporar las habituales en la campaña de la gripe, que pudiera corresponder. 860.000 euros para el tratamiento a pacientes oncológicos en León. En este contrato se pretende introducir los cambios organizativos tecnológicos y en los procesos necesarios para garantizar la trazabilidad en la administración onco-hematológica en cabecera del paciente en este complejo asistencial de León a través de dispositivos PDA, por tanto, llevando la tecnología al tratamiento de las enfermedades. Se aprueba una inversión de 430.000 euros para una nueva bomba extracorpórea destinada al servicio de cardiología del clínico de Valladolid. Es una técnica que se utiliza en el quirófano para derivar la circulación del paciente a una máquina que actúa como bomba y que hace durante la cirugía las funciones básicas del corazón y los pulmones y, por tanto, permitir este tipo de intervenciones quirúrgicas. 620.000 euros para intervenciones en el complejo deportivo campo de la juventud en Palencia. Son obras de mejoras de la envolvente térmica, de la accesibilidad al graderío del complejo deportivo y se financian con los fondos europeos de recuperación y resiliencia. Se va a conseguir una mejora de la eficiencia energética con una reducción del mal 70 % de la demanda de energía consumida en el edificio. Se mejorará la envolvente técnica, las gradas, las fachadas, las carpinterías y el graderío, así como la nueva cubierta para este graderío. Y, en cuanto a la mejora de la accesibilidad del edificio, se plantea un nuevo acceso adaptado a través del vestíbulo principal. Como les digo, son fondos financiados por la Unión Europea, los fondos del programa de recuperación y resiliencia, de los cuales hoy hemos tenido la ocasión de repasar con la comisaria europea, con competencias en materia de cohesión y reformas dentro de la Unión Europea. Saben ustedes que se ha reunido con el presidente de la Junta de Castilla y en la comisaria de cohesión y reformas, doña Elisa Ferreira, y hemos repasado la ejecución y los efectos de la ejecución de los fondos europeos que ella ha visto de una forma satisfactoria para nuestra comunidad autónoma. 420.000 euros para la creación de recursos digitales de fondos conservados en las bibliotecas de Castilla y León. Se contrata el servicio de creación de estos recursos digitales. Los fondos conservados en la biblioteca de Castilla y León incluyen obras impresas, manuscritas y un fondo bibliográfico. Se trata de conservar los materiales y gestionar su acceso y difusión. La biblioteca de Castilla y León cuenta con más de cinco millones y medio de imágenes y es un referente en la consulta del patrimonio bibliográfico, como confirman las casi tres millones de visitas y los casi 350.000 usuarios registrados en el año pasado. Y, finalmente, 220.000 euros para la restauración de la Iglesia de Santa María la Real en la Iniesta Zamora. Se restaura la portada de la Iglesia que les he referido. Esos son los asuntos que han sido objeto de tratamiento en el orden del día. Significarles y confirmarles, y así lo hemos reiterado en la reunión que hemos tenido en el Consejo de Gobierno y queríamos también que ustedes lo supieran, nuestra clara convicción de defender los intereses de nuestra comunidad autónoma. Digo esto que seguramente no tendría que ser necesaria en otras circunstancias, porque hemos visto un hecho absolutamente impropio, que no haya visto antes, cuando un miembro del Gobierno de España, desde la mesa del Consejo de Ministros en la Moncloa, hace una ofensa no a un partido político, no a una persona, no a un Gobierno, porque nosotros estamos sometidos al escrutinio y a la crítica política y, lógicamente, la sabemos encajar y forma parte del debate político, más allá, lógicamente, de que se quiera hablar de políticas, incluso la crítica a las personas, o la crítica a los partidos, o la crítica a los grupos parlamentarios, o la crítica a los gobiernos. Lo que nosotros no vamos a aceptar son las ofensas a nuestra comunidad autónoma y a las gentes de Castilla y León. Esto no lo vamos a aceptar, porque no es tolerable que una persona que es ministro del Gobierno de España, desde la mesa de la portavocía del Gobierno de España, tras una reunión del Consejo de Ministros, califique a una comunidad autónoma de una forma ofensiva, defina una comunidad autónoma de una forma que, lógicamente, es peyorativa y nosotros no lo podemos aceptar, empleando, además, en este caso, términos que resultan peyorativos hacia nuestros mayores, hacia las personas que en nuestra comunidad tanto han contribuido a ser lo que hoy somos y que nosotros no podemos aceptar que esto sea así, especialmente cuando viene una persona que tendría que conocer la realidad de Castilla y León, que tendría que saber cómo nuestra tierra, que tendría que saber la contribución que los mayores hacen a la realidad de nuestra comunidad autónoma, que tendrían que saber que nuestros mayores tienen la mayor esperanza de vida del mundo justo detrás de Japón, que tendrían que saber que la atención en Castilla y León a las personas mayores es un ejemplo y entre las mejores del mundo, tanto el número de plazas residenciales respecto de las personas mayores, como la atención a través de los servicios sanitarios y servicios sociales, y que tendría que saber que nuestras políticas de servicios públicos están entre las mejores de España. Pero si tuviera que encontrar algún calificativo para nuestra comunidad autónoma, tendría que ser vinculado a aspectos muy positivos de esta tierra, a aspectos vinculados al elevado nivel educativo que tiene la gente de Castilla y León, al elevado nivel cultural de esta tierra, al buen funcionamiento liderando los sistemas de dependencia, a tener un peso del sector industrial y muy dinámico, claramente, de por encima de la media española, a ser una comunidad que exporta en el mundo, a ser una comunidad que innova, una comunidad que tiene el número muy importante de jóvenes universitarios, que tiene la universidad más antigua de España, que tiene el ayuntamiento más antiguo de España, que tiene el Parlamento más antiguo del mundo, el primer Parlamento del mundo, y en vez de hablar de eso a la hora de definir a una comunidad, lo hace con una descalificación absoluta y con una ofensa que nosotros no podemos permitir. Nosotros, como les digo, podemos entrar al debate político cuando la crítica o incluso el insulto se produce hacia una persona, hacia un Gobierno, hacia un partido político, hacia un grupo parlamentario, pero no vamos a permitir la ofensa a toda una comunidad autónoma ni vamos a permitir la ofensa a los ciudadanos de esa comunidad autónoma. Este es nuestro claro compromiso, porque al final lo que ocurre es que nosotros esperamos de los miembros del gobierno de España compromiso con esta tierra, inversiones con esta tierra y lo que nos ponemos son desprecios hacia nuestra tierra. Ahora entendemos muchas veces cómo al final no se invierte en aquellos sitios que se desprecian. Y cuando echamos en falta algunas actuaciones muy relevantes hacia nuestra comunidad autónoma, entendemos la causa en que a veces vemos, y hoy lo hemos visto y esta semana se ha apreciado, que a esta comunidad autónoma, por parte de algunos miembros del gobierno, se la ofende, se la desprecia. Fíjese, anunciaba ayer el presidente de la Junta de Castilla y León importantes inversiones en la tecnología digital terrestre para que muchas personas de Castilla y León puedan seguir viendo la televisión ante el anuncio por parte del gobierno de que toda la televisión en SD desaparece y, por tanto, había muchas personas que no podían recibirlas. Había aprobado las Cortes de Castilla y León la solicitud de una ayuda a esa dirección, visto que era el gobierno quien planteaba ese cierre. Y como esto nos ha producido, pues lo hemos puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León. ¿Qué significa esto? Que al final, en vez de un compromiso hacia esa tierra, lo que encontramos es una ofensa hacia nuestra comunidad autónoma y, en definitiva, la necesidad de que nosotros esa falta de compromiso la tengamos que corregir a través de inversiones, de actuaciones, ante la falta de que el gobierno esté atendiendo los problemas reales de esta tierra, que muchas veces creemos que desconoce. Pero en el caso de la persona que hizo esa ofensa es seguro que no lo desconoce, porque todavía al hecho de que esa ofensa se haga desde la sede del Consejo de Ministros y desde esa sala de prensa es que, además, es una persona que tendría que conocer muchas de las virtudes de Castilla y León, a no ser que piense que no tenemos ninguna. Y, sin más, pues estamos a expensa de cualquier pregunta que esté en la oportunidad de formular sobre este tema o sobre cualquier otro. Sí, buenos días, portavoz. En relación a esto que nos estaba comentando, no sé si ha surtido algún efecto la carta del presidente de la Junta y cómo valoran la respuesta que ha dado el propio ministro a través de sus redes sociales. Y también pedirle una valoración de los datos de población que hemos conocido hoy. Pues, en relación con este asunto, ayer envió el presidente de la Junta de Cuestión la queja al presidente del Gobierno. Y esperamos que el presidente del Gobierno, cuando tenga la oportunidad de estudiar esta queja, pues tome alguna decisión en relación con los términos que el propio presidente pudo plantear. Lo que hacemos nosotros es defender Castilla y León y defender los intereses de Castilla y León. Plantéese ustedes qué tiene que hacer cualquier otro presidente de comunidad autónoma si desde la mesa del Consejo de Ministros se verten definiciones o calificativos sobre determinadas comunidades autónomas y se hacen con un criterio peyorativo hacia esa comunidad autónoma o hacia las personas que viven en esa comunidad autónoma. Yo es que no lo puedo ni concebir. Hoy teníamos a una comisaria europea aquí en Castilla en reunida con el presidente. Imaginémonos que una comisaria europea va a un Estado miembro de la Unión y lo que hace es descalificar o ofender a ese Estado miembro de la Unión. No lo entendería absolutamente nadie. ¿Qué nos parece la reacción en las redes sociales? Pues que la principal referencia que hace es que, a su juicio, se tardó en contestar, pero no desmiente ni la ofensa, ni la retira, ni la aclara, ni la intenta justificar. Simplemente su crítica es que, habiendo hecho una ofensa a Castilla y León, se tardó un cierto tiempo hasta que las primeras reacciones, yo ayer por la mañana, creo que fue a las de la mañana, pues hizo una primera valoración sobre este asunto. Por tanto, yo creo que entrar al debate sobre las horas que se tardaron en responder a una descalificación, a una ofensa hacia Castilla y León, es menos importante que quien lo ha hecho retire esas palabras, pida perdón, si es que estima que lo tiene que perder y perdón, o justifique en qué se basa que esta es una comunidad autónoma que, a su juicio, tiene que ser ofendida por parte del Gobierno de España. Los datos de población es que no hemos tenido tiempo de analizarlos. Si a lo largo de la sesión pudiera ver los datos y completarlos, sí que les hago una aclaración, pero entre la comisaria, el Consejo de Gobierno y que hemos tenido una reunión con un grupo de empresarios que van a invertir en Castilla y yo no he tenido la ocasión de ver el detalle para poderlo analizar. Sí, me gustaría que nos detallara un poco más la visita de la comisaria europea, qué se ha tratado en la reunión, qué puntos se han puesto en común. Sí, se ha hecho una nota de prensa. Es una de las comisarias más importantes para nuestra comunidad autónoma porque está hablando de cohesión y de reformas y, por tanto, tiene que ver con dos temas que nos importan de forma muy especial, que es la cohesión, que nuestra comunidad autónoma, lógicamente, avanza hacia la cohesión social, la cohesión territorial y planteamientos de reformas de lo que es el futuro de la Unión Europea. Ayer, la verdad es que tuvimos ya un primer encuentro, lo hemos completado esta mañana, hemos repasado un conjunto de temas muy importantes, comenzando por la propia ejecución de los fondos europeos. Yo creo que la reflexión que ha hecho la propia comisaria, y así se lo ha manifestado a través de la nota y la información a los medios de comunicación, es que Castilla y León han recibido un buen número de fondos europeos, que hemos sabido aprovechar estos fondos europeos porque nos hemos transformado, nos hemos modernizado, que tenemos algunos problemas que compartimos con otras muchas partes de la Unión Europea, pero que tenemos algunas ventajas muy importantes para poder competir en el futuro inmediato de la Unión, que tienen que ver con nuestra diversificación del tejido productivo, con el talento que existe en Castilla y León, con la alta cualificación y formación de los profesionales de nuestra tierra, y que desde ahí tenemos que construir lógicamente el hecho de que existan estos fondos nuevos que se disponen de next generation, de la nueva generación, del plan de resiliencia que pone encima de la mesa la Unión Europea, nos sirve en esa dirección. Hemos visto también cómo facilitar la ejecución, cómo facilitar también la tramitación de estos fondos y avanzar en formas de flexibilidad, básicamente con el objetivo de que estos fondos lleguen a las pequeñas y medianas empresas, lleguen en la mejor medida posible al conjunto de los ciudadanos. Y esta flexibilidad también incluye en algunas normas europeas que tienen que ver, por ejemplo, con materias productivas y muy especialmente en estos momentos en lo que tiene que ver con los agricultores y ganaderos que también hemos repasado. El papel de España es relevante como miembro de la Unión Europea y lo es también de Castilla y León. Nosotros reconocemos los recursos que la Unión Europea pone a nuestra disposición. Formar parte de este espacio de libertad, de seguridad y de unidad económica es muy positivo para nuestra tierra. Castilla y León, cuando se nos ha dado la oportunidad de competir en la Unión, hemos sabido competir, exportamos más de lo que importamos y ponemos de manifiesto nuestro agradecimiento a las políticas de la Unión Europea. Pero también queremos plantear nuestras propuestas sobre el futuro y sobre las reformas de la Unión. Una Unión donde los fondos lleguen más a quien más lo necesita, que avance hacia la cohesión territorial y social. Una Unión donde los recursos lleguen a los agricultores, a los ganaderos, a las pymes, a los autónomos. Y una Unión también que flexibilice normas y requisitos para que puedan ser exigidos y cumplidos por parte de los estudios productivos que también quieren cumplirlos. Formamos parte del mayor espacio de libertad, de seguridad, de economía de todo el planeta y, lógicamente, ahí es donde nos sentimos muy cómodos. Pero también queremos seguir útiles en el proceso de hacer mejor la Unión Europea y de contribuir a la transformación y a los cambios que se puedan producir en la Unión. Sí, buenos días. Quería preguntarle qué le parece que los sindicatos hayan calificado de decepcionante la reunión mantenida con el Comisario Europeo de Agricultura, entre otros estuvo el consejero de Agricultura de Castilla y León. Decepcionante porque no soluciona los problemas que ellos, las reivindicaciones que ellos piden, que es que se flexibilicen las condiciones de la PAC. ¿Usted comparte esta opinión de que es decepcionante? Nosotros tenemos una ventaja, que es que lo que demandan los agricultores y ganaderos es cosas que hemos asumido y, además, que hemos pactado con las propias organizaciones agrarias, porque saben ustedes que hay un documento pactado entre la Junta de Castilla y León y todas las organizaciones agrarias de Castilla y León sobre cómo tiene que ser la reforma de la PAC. Y este documento de pacto y de acuerdo y de consenso es un documento que hemos enviado al Gobierno de España que podría servir de referencia para lo que queremos que se haga en el futuro, porque esto lo comparten las organizaciones agrarias. Y, por tanto, siempre es positivo que se tenga la ocasión de que ese documento, a su vez, el Gobierno de Castilla y León, el consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, lo pueda transmitir al comisario europeo de Agricultura y pueda llevárselo allí, hacerle partícipe dentro, lógicamente, de que es un colegio de comisarios y que tiene que ver también con decisiones que se tomen en el Parlamento, para que conozcan de primera mano cuál es la posición de Castilla y León. Por tanto, a mí me parece que es una reunión siempre útil y necesaria. Agradecemos al comisario europeo que nos haya recibido, que haya tenido esa consideración hacia Castilla y León como región importante en el tema agrario y ganadero. Agradecemos que nos haya dado la oportunidad de explicar lo que queremos, que le hayamos presentado un documento que no es el documento solo de la Junta de Castilla y León, es el documento de Castilla y León, porque está acordado con las sopas. Y, lógicamente, lo que ha quedado el comisario europeo es estudiarlo, analizarlo. En muchas medidas lo comparte. En lo que él dependa, seguro que lo va a impulsar. Y yo creo que no podemos dar por perdido todo lo que se está haciendo en estos días. Hay personas que pueden calificar que lo que se está haciendo no es útil. Sí, yo creo que sí que es útil. Es útil que la Unión Europea y que en España se conozca la voz de los agricultores, se conozca la posición de los agricultores. La posición a través de las manifestaciones en la calle es una oportunidad, pero también es la oportunidad institucional de que un miembro del Gobierno de Castilla y León se reúna con el comisario europeo y allí le manifieste nuestra posición. Yo creo que eso es oportuno también y necesario y útil que se pueda hacer. También decimos una cosa, que ayer mismo, y así nos lo ha comentado el consejero de Agricultura y Ganadería, el propio comisario europeo decía que algunas de las decisiones que se aplican en Castilla y León son dentro del margen de decisión que el Gobierno de España puede tomar y que algunas de las decisiones que el Gobierno de España tiene libertad de tomar dentro del margen que permite la Unión Europea no siempre son decisiones que han beneficiado agricultores y ganaderos, sino todo lo contrario. Por tanto, no podemos decir que lo que pedimos se lo pidamos solo a la Unión Europea, porque la Unión Europea deja unos márgenes de actuación y es verdad que también vemos que dentro de los márgenes de actuación el Gobierno de España toma decisiones que son contrarias a los intereses de los agricultores y ganaderos. Lo hemos visto en varios temas en los últimos tiempos que tampoco es cuestión de repasar en este momento. Hemos conocido también un informe sobre la situación de las empresas en España. En Castilla y León, ese informe que hoy publica Prensa Económica señala que las empresas de Castilla y León presentan un saldo negativo, 44 empresas menos. Es la segunda comunidad detrás de Cataluña que más empresas pierde. No sé si conoce este informe y qué valoración hace, si esto es así realmente. Pues no lo he visto, pero lo cierto es que al final nuestra comunidad tiene cada día empresas más grandes, tenemos más empleo del que teníamos y lo que es muy relevante son empresas cada día más competitivas y que ese nivel de competencia les ayuda a exportar en mercados internacionales muy exigentes. Yo me quedo con dos datos que en los últimos días publicó el Instituto Nacional de Estadística. Por un lado, que Castilla es la comunidad primera de España en volumen de crecimiento de exportaciones, que exportamos más de lo que importamos, cosa que no ocurre en el conjunto nacional. Y, en segundo lugar, y esto pasó la semana pasada, que fuimos la segunda comunidad autónoma con más crecimiento del producto interior industrial, con un crecimiento del 3,2 % el año pasado frente a una bajada nacional del 0,8 %, lo que nos hace que hoy nuestra industria tenga un peso de 4,3 puntos superior a la media española. Por tanto, tenemos cada día empresas más grandes, empresas más competitivas, empresas que pueden exportar más y empresas que trabajan y se consolidan en mercados muy exigentes. Y para competir en mercados tan exigentes y poder exportar allí, créanme que no es sencillo ni fácil. Y esto es al final porque tenemos buenas empresas y buenos profesionales. ¿Considera que la propuesta de la ministra de Sanidad de reforzar las plazas de tutores que dan a los MIR va a contribuir a que se solucione el problema de la falta de médicos? Pues, mire, aquí hay un paso positivo que yo no niego, que es la primera vez en mucho tiempo que el Gobierno reconoce que tiene importantes competencias en solucionar la carencia de profesionales sanitarios que tiene España. Porque durante mucho tiempo nos hemos visto solos. Pareciera que esto es una cuestión solo de las comunidades autónomas o es una cuestión solo de ver cómo unas comunidades autónomas nos quitamos los propios profesionales sanitarios que hay unos a otros, cuando al final estamos viendo que todos tenemos carencias de profesionales sanitarios, en mayor o menor medida, como ven ustedes en todas las comunidades autónomas. Y esto lo hacíamos exigiendo al Gobierno que tomara algunas iniciativas que le correspondían y veíamos como respuesta el silencio o la pasividad del Gobierno. Yo, de primeras dadas, tengo que reconocer que en esta ministra, por lo menos, ha reconocido que hay un papel que puede tomar el Gobierno en contribuir a solucionar un problema, que es un problema cierto, que es la carencia de profesionales sanitarios que tenemos en el sistema público de salud de España. Si, a partir de ese reconocimiento, las medidas que se toman son las adecuadas, salen más plazas MIR, se reconocen más rápidamente el sistema de acreditaciones para el desempeño de la profesión, pues avanzaremos en la dirección adecuada. Y, por tanto, a mí me parece que es un paso positivo reconocer que el Gobierno interno tiene una responsabilidad en el número de profesionales sanitarios con la titulación de especialista. Y, a partir de ese reconocimiento, pues es una buena base para comenzar a solucionar un problema real que tenemos todas las comunidades autónomas de España sin distinción. Sí. Respecto a la carta que han enviado con la queja por las palabras del ministro Óscar Puente, ¿qué piden y con qué se conformarían? ¿Con que pida perdón, que se retracte, que se ha cesado? No sé, ¿qué piden? ¿Con qué se conformarían? Pues yo creo que la carta es muy clara. Nosotros queremos tener con el Gobierno de España la mejor relación institucional posible. Y la reiteramos desde aquí. Es el Gobierno de España, nosotros nos sentimos españoles, somos orgullosos de ser españoles, de contribuir a que España pueda mejorar. La mejor contribución que podemos hacer para que España sea mejor es contribuir desde hacer la mejor educación posible, la mejor sanidad posible, los mejores servicios sociales posibles, el mejor sistema de dependencia posible, conseguir que nuestras empresas exporten, crezcan. Esto es lo que podemos hacer. Y para esta buena relación es bueno, primero, que el presidente del Gobierno lo tome en consideración y, segundo, que tome las decisiones que él pudiera tener por más adecuadas ante esta circunstancia. En todo caso, hay una muy evidente, que nunca más se vuelva a repetir una ofensa ni a Castilla y León ni a la gente de Castilla y León. Esto es imprescindible. Que nunca más desde el Gobierno de España se ofenda ni a Castilla y León ni a la gente de Castilla y León. Podemos entender la crítica política, la crítica a las actuaciones. Podemos entender, si me apuran, aunque no compartir, que se insulte por parte del Gobierno a las personas que desempeñamos cargos públicos, que se ofenda a partidos políticos o a grupos parlamentarios. Pero lo que no podemos ni entender ni nunca compartiremos y que defenderemos claramente es que esta es una tierra que tiene una dignidad. Somos gente orgullosa y, por tanto, no nos parece apropiado de ninguna de las maneras que desde el Gobierno de España se ofenda a Castilla y León y a la gente de Castilla y León. Por tanto, como primera medida, que esto nunca más se vuelva a repetir. Hola, buenas. ¿Yo o tú? Sí. No les vi igual de contundentes cuando el vicepresidente de la Junta de Castilla y León se refirió a las mujeres como desalmadas que utilizan la violencia de género para quedarse con la custodia de los hijos. Bueno, estamos hablando de un ministro que, según usted, ha ofendido a una comunidad. En este caso era un vicepresidente ofendiendo a la mitad de la población de España y no fueron ustedes tan contundentes. Tampoco cuando cargos públicos de la Junta de Castilla y León insultaron a una compañera en una manifestación. Me gustaría saber por qué les ofende tanto cuando lo hace Puente y menos cuando lo hacen miembros de su propio Gobierno. Y, por otro lado, quería preguntarle respecto al tema que ha surgido este fin de semana sobre la amnistía y la posición del Partido Popular. Con todas las críticas que ha hecho usted como portavoz en esta sala de prensa a lo largo de muchas semanas, ¿sabía usted que el PP la negoció durante 24 horas y sabía que el Partido Popular tampoco ve terrorismo en lo que hizo Puigdemont y que se abre a darle un indulto si vuelve a España, se somete a la justicia y renuncia a la vía unilateral? Gracias. Pues lo primero, como usted sabe, estos responsables públicos al que usted está de referencia, pues dieron sus explicaciones, sus aclaraciones, que podrán gustar más o menos. Nosotros lo que decimos es que no toleramos que se ofenda a Castilla y León, que se ofenda a la gente de Castilla y León, que ni siquiera se ofrezcan explicaciones. Y es que, lo decía su compañero antes, y la única explicación que se ha dado en Twitter es que la respuesta de la Junta de Castilla y León tardó un poco más o un poco menos, no si se metían con Castilla y León o no, que parece ser que eso ha quedado claro, porque la referencia a Castilla y León era muy evidente. No se refería a otra comunidad autónoma y tampoco se está refiriendo a ningún partido político a un grupo político, ¿no? Como usted comprenderá, la posición de la Junta de Castilla y León sobre el segundo tema que usted plantea es muy clara. Nosotros estamos a favor de la igualdad, estamos a favor del cumplimiento de la ley, estamos a favor del imperio de la ley y estamos a favor de la separación de los poderes y estamos en contra de este indulto. Si usted me pregunta la posición de un partido político, si lo conocíamos, lógicamente desde aquí no hacemos valoraciones de partidos políticos. Pero sí le digo una cosa, lo que todo el mundo sabe y conoce es que cuando el candidato del Partido Popular por haber ganado las elecciones fue elegido y designado como candidato a defender ante el Congreso de los Diputados la candidatura como responsable de esa investidura por parte de su majestad el rey, anunció que se reuniría con todos los partidos políticos, a excepción de uno, que era Bildu y que la posición clara e inequívoca del partido al que usted hace referencia es a favor de la igualdad, a favor del cumplimiento de la ley y a favor de la separación de poderes. La posición de la Junta de Castilla y León es muy clara, a favor de la igualdad, a favor del cumplimiento de la ley, a favor de la separación de poderes. Sí, pero no le estaba pidiendo la valoración, sino saber si usted conocía eso cuando hizo las declaraciones que hizo semana tras semana sobre la amnistía y la negociación que había hecho el PSOE. Porque en ningún momento se conoció que el PP había negociado, pero yo quiero saber si ustedes lo sabían y aun sabiéndolo repitieron aquí en esta sala de prensa el mismo argumentario del PP. No el suyo, el del PP. Hay palabras que son calcadas de las que ha dicho Feijo. ¿Lo sabían o no lo sabían? Y si lo sabían, ¿por qué lo callaron? Miren, ni un partido político nos tiene que pedir permiso a la Junta de Castilla y León para orientar su acción política, ni la acción política de la Junta de Castilla y León va a estar orientada pidiendo permiso, obviamente, a ningún partido político. Nuestra única misión es defender los intereses de Castilla y León por encima de todo. Y eso es lo que hacemos. Yo no voy a utilizar esta tribuna ni para criticar a la oposición ni para defender a ningún partido político. Yo estoy aquí para contarles lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León, para contarles con nuestra posición política y para defender los intereses de esta tierra cuando sean atacados. Y nuestra posición sobre ese tema es muy clara, que es a favor de la igualdad, a favor del Estado de Derecho, a favor de la separación de poderes y, por tanto, en contra de la amnistía, que es justo la misma posición que una gran mayoría de los partidos políticos tenían hace tan solo ocho meses. Bueno, pero no era la posición del Partido Popular. Si negoció durante 24 horas, al menos sí que se planteó que la amnistía era posible, ¿no? Bueno, es que usted es del Partido Popular y creo que aquí gobierna el Partido Popular junto a Vox, creo. Mire, yo es que aquí tengo una diferencia, que es que está en la sede de dar cuenta de la posición de la Junta de Castilla sobre los temas. Ya sé que a veces estamos muy acostumbrados que cuando a alguien en un sitio parecido se le pregunta por el balance de una acción de Gobierno lo que hace es criticar al líder de la oposición. Yo creo que aquí, en este Consejo de Gobierno, jamás he citado el nombre del líder de la oposición de Castilla y León y, por tanto, no es mi misión. Tienen libertad los partidos políticos para la toma de decisiones y para darse explicaciones suficientes, que creo que, además, lo han explicado de forma muy suficiente. Mi misión es, como le he dicho, la que le he señalado anteriormente. Hola, buenas. Como sabrá, hoy en el Parlamento de Aragón se aprueba la derogación de la normativa autonómica de memoria histórica. La aprueban el Partido Popular y Vox. No sé qué intenciones hay aquí, si el Parlamento de Aragón lleva en funcionamiento mucho menos que el de Castilla y León, la mitad más o menos. ¿Qué es lo que ocurre? El mismo portavoz de Vox esta mañana en la rueda de prensa del Parlamento decía que qué problema tiene el presidente para que esto no se apruebe finalmente en Castilla y León. No sé si hay algún plan en breve para que esto se lleve a cabo y si eso está conectado de alguna manera con la aprobación de los presupuestos o con la aprobación de otras normas. Es un tema totalmente diferenciado de cualquier otro y, como yo le digo, nuestro acuerdo de Gobierno avanza hacia una normativa en materia de concordia, que se está elaborando en este momento y, cuando esté elaborada, pues daremos cuenta de ella en el Consejo de Gobierno, donde pueda corresponder. Es el propio socio de Gobierno el que lo plantea. ¿Cuál es el problema? Porque se lo hemos preguntado desde hace mucho tiempo y no terminan de concretar. Parece que el texto de Aragón es una cuestión genérica, lo que se propone como alternativa. Yo no sé si en los gobiernos autonómicos del Partido Popular y Vox van a utilizar un mismo texto, si lo van a particularizar aquí. No conozco el texto del que usted me habla. Nosotros ya hemos trabajado algún tiempo en esta materia. Tenemos clara la filosofía, que es la concordia entre todos los ciudadanos. Cuando tengamos la normativa concreta, pues la haremos pública y la podrá conocer con todo detalle. Sí, no tenemos más preguntas. Vale. Se me quedaba. No hemos tenido oportunidad. Sé que he hablado del tema, pero entiendo que ha sido la primera vez que hoy el presidente y el vicepresidente han coincidido después de la gala de los Goya y del aplauso. No sé si han tenido oportunidad de comentar qué significaba exactamente el aplauso que dio el presidente a la réplica que Almodóvar daba al vicepresidente. Si han tenido oportunidad de compartir, si esta circunstancia ha molestado de alguna manera al vicepresidente, si han limado y lo tienen claro. Pues no he visto que hayan comentado nada sobre este asunto que usted plantea. El sentimiento generalizado es el que tenemos toda la gente de Castilla y León, que esta gala fue un éxito, que este hubo muy bien organizada, que quizá haya sido de las más eficaces y mejor organizadas de la historia de los Goya en sus 38 ediciones y que Castilla y León ha demostrado que es capaz de organizar este tipo de eventos. Estamos todos muy satisfechos de que nuestra comunidad sea capaz de organizar este tipo de actividades. Y felicitamos al Ayuntamiento de Valladolid, a sus concejales y a su alcalde. Tendrá que chocó que el presidente aplaudiera algo que iba dirigido tan expresamente al vicepresidente. Yo no sé si usted o usted, como lo vio, no sé si usted ha tenido oportunidad de comentarlo con el presidente o si fue un acto reflejo o fue un acto mimético del resto de personas que estaban en el auditorio. No sé. No he visto calorán de ello. Y mi opinión es de respeto a lo que cualquiera pueda decir en público, siempre, lógicamente, defendiendo aquello que piensa y aquello que cree. Vamos a dar paso a nuestros compañeros de las diferentes provincias, como cada jueves. Comenzamos en Soria, con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Adelante, Encarna. Buenos días. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber si ha habido algún avance o el Gobierno les ha comunicado algo respecto a la solicitud de declaración como zonas gravemente afectadas por la borrasca Juan a cinco provincias de Castilla y León. Muchas gracias. Pues no hemos tenido ninguna información nueva. Saben ustedes que lo pedimos que se calificara como zona catastrófica, que es el nombre común que se utiliza al término al que estamos refiriendo, y no hemos tenido ningún conocimiento previo. Si fuera preciso cualquier información, cualquier dato, estamos a disposición de poderlo aportar, porque creemos que serán todas las circunstancias para que las zonas que pedimos fueran declaradas como zona catastrófica y por tanto se compensen los daños que allí se tuvieron en lugar. Considero también que el Gobierno, como es natural, se tendrá que tomar un tiempo para analizar los daños, los efectos y, por tanto, tomar decisiones. Y si no es así, pues le insistiremos, pero al día de hoy creemos que estamos todavía en el tiempo prudencial para que se produzca hasta análisis de daños. Y si en cualquier cosa podemos ofrecer información, datos o detalles que se nos puedan requerir, pues estamos dispuestos a poderlo aportar. Continuamos ahora en León. Carlos Domínguez, de Ileón. Adelante. Buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, por razón de actualidad y porque acabó de producirse hoy, el mayor experto sobre el patrimonio de la humanidad de las médulas, la antigua mina romana, se ha manifestado nuevamente en contra de un proyecto de la Junta de Castilla y León que está ejecutando una serie de rutas en los canales romanos que se nutrían de agua a la mina de oro y que, por lo tanto, están igualmente protegidos. Unas rutas que la Junta está ejecutando, digo, para que transcurran bicicletas por esos mismos canales romanos, por los restos arqueólicos. Asegura Sánchez Palmecia, que es la persona de la que estoy hablando, que se trata de un claro atentado patrimonial. Le pone en riesgo exclusivo la declaración de protección de este paraje. Al hilo de esto, queríamos conocer si la Junta de Castilla y León, por un lado, reconsiderará en este aspecto de permitir transitar las bicicletas por los canales romanos este proyecto que está en ejecución ahora mismo y también por qué no se tuvo en cuenta antes de desarrollar el proyecto y de empezar a ejecutarlo esa opinión experta de las personas que más conocen ese yacimiento. Gracias. Gracias a usted. El proyecto fue valorado por la Comisión de Patrimonio, que tiene la presencia de importantes técnicos en varias materias. La decisión de la Comisión de Patrimonio y del Multicleta Técnico fue la que ustedes conocen y estaba condicionada a aportar una propuesta de control arqueológico. Esta propuesta de control arqueológico se ha presentado y se ha autorizado ese control arqueológico en los trabajos de desbroce y de movimiento de tierra. Esta es la fase en la que estamos, que es, lógicamente, meramente de trabajo técnico en todo lo que tiene que ver las autorizaciones de los procedimientos cuando estamos hablando de este tipo de bienes. ¿Alguna pregunta más? Es todo. Gracias. 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 Gracias.